Muy buenos días, mi querido Domingo Páez. Buenos días, señores, todos. Un abrazo, Ricardo Nieves, Don Fafa, mi querida Francis, Jessy e Isidro, quien sigue ahí en la cabina de esta rumba 98.5. Qué bueno que estamos unidos en este viernes 11 de diciembre del año 2020 para llevar informaciones y consideraciones importantes para toda la audiencia nacional e internacional. Qué interesante las discusiones que hemos estado sosteniendo coinciden precisamente con uno de los temas que pretendo tratar con ustedes, en la idea de que la gente tenga una especie de radiografía institucional y sepa de lo que estamos hablando. A partir de la decisión del presidente Luis Abinader de someter una serie de iniciativas buscando transparentar las acciones públicas y de alguna manera combatir la corrupción administrativa, he estado revisando todo el esquema institucional, estructural, que funciona en la República Dominicana. Y, señores, de verdad, cuántos retos institucionales tenemos como República, cuántos desafíos. Y a esos desafíos, a esos retos, hay que entrarles de frente también. Miren, en República Dominicana existe una estructura funcional bastante abundante. Hay que decirlo. República Dominicana tiene organismos para todos. Tiene una estructura para todos. Hay comisiones, hay gabinetes, hay ministerios, hay direcciones. Y eso solo refiriéndome al Poder Ejecutivo, que hay que decir que en muchos casos depende de titulares o responsables que no siempre están comprometidos con la mejor acción o con el mejor trabajo para lograr un resultado. Pero también tenemos un poder legislativo que luce muchas veces aletargado y que solo está, aparentaría estar solo a la espera de que se le envíen iniciativas para el debate. Genera muy poca creación y en algún momento da la impresión, inclusive, de que se estaría tratando de un sello gomígrafo de acciones distintas que ellos legitiman. Pero también tenemos un poder judicial, señores, que debe seguir siendo movilizado y modernizado a nivel nacional, porque el poder judicial no depende solamente de un ministerio público como el que ahora se promueve a partir de la designación de doña Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y sus colaboradores. No, señor. Es mucho más. Es un poder judicial que está conformado por dos alas. Estamos hablando solo de un ala que es la que está bajo la responsabilidad todavía del poder ejecutivo, que es el ministerio público. Pero también tenemos un poder municipal que envejece en malas prácticas y casi siempre con muy poca transparencia. ¿Qué significa esto? Que en la República Dominicana se cuentan con más de 380 órganos entre todos estos poderes, sin contar las comisiones y las instancias especiales que se viven creando para dar respuesta a problemas que existen probablemente durante toda la vida y que por falta de voluntad, el organismo que tiene la responsabilidad de enfrentarnos no lo ha hecho. Entonces se crea una comisión de la denominada sociedad civil, una sociedad compuesta por profesionales calificados y así por el estilo. O sea, en ese barahú nos manejamos los dominicanos. Nosotros entendemos entonces que se requieren mucho más esfuerzos. No solo el presentado por el presidente Luis Abinader como iniciativas para combatir la corrupción administrativa y la falta de transparencia. Es necesario que todos los organismos, que todos los responsables asuman este compromiso de buena voluntad, pero de mejores acciones. Porque decía ahorita mi compañero Domingo, no es solo el discurso, no es solo el relato. ¿Dónde está la acción? Y esa acción debemos exigirla a todos los actores. Hay una realidad, señores. No es posible que la obra de teatro salga bien si solo el protagonista hace el trabajo. Y extrapolemos esta visión al equipo de béisbol. Si solo el manager da las líneas y los jugadores no las ejecutan, va a ser un fracaso en el terreno del juego. Por tanto, yo quisiera aprovechar este viernes y rápidamente llamar a la reflexión, a las distintas instituciones y a sus responsables, pero también a la sociedad dominicana para que le podamos exigir, no solo le podemos exigir al manager de uno de los equipos, que en este caso sería el poder ejecutivo, que actúe, que accione, que vigile, que supervigile, que genere iniciativas. No, señor. Si el entramado no se pone a tono con ese concierto de voces, no vamos para ningún lado. De manera que pensemos en eso y comencemos a trabajar en ese sentido. En otro orden, señores, me gustaría referirme hoy a un tema que es básico para todos los dominicanos. Y es básico porque se trata de uno de los principales renglones de la economía nacional. Me quiero referir al turismo a partir de un informe dado a conocer en el día de ayer por el Banco Central. Un informe sumamente interesante que obviamente habla de lo que ha acontecido con esta evasión de la economía nacional, que es el turismo, pero que en definitiva genera buena expectativa a partir de ese optimismo que se está manifestando ya en el área. Yo creo que debemos seguir trabajando en armonía para que el estímulo de los distintos sectores económicos, como este al que hago referencia, que es el turismo, sigan constituyendo la columna vertebral de la economía nacional, que en honor a la verdad hay que decirlo, señores, independientemente de la circunstancia que ha vivido el mundo en este año 2020, se han hecho esfuerzos y se notan los resultados para mantener la dinámica económica. En el día de ayer, el Banco Central informó que aunque el turismo cayó en este recién pasado mes de noviembre en un 78.47% respecto al mismo mes del pasado año 2019, se nota una ligera recuperación en relación a los asiagos meses anteriores de este desafiante año 2020 y que, bueno, significa que todo lo que se ha comenzado a estructurar desde el 15 de septiembre, cuando se relanzó el sector turismo y muchos sectores del ámbito económico e institucional se relanzaron este 15 de septiembre del año 2020, pues ya está dando algún resultado. De acuerdo a estas estadísticas que ofrece el Banco Central, en noviembre recién pasado llegaron al país 101.834 turistas extranjeros, una buena cantidad en medio de una pandemia mundial que ha provocado millones y millones de muertos. Esto definitivamente es interesante, aunque si lo comparamos con los 473.175 visitantes que el año pasado arribaron en ese mismo periodo, pues lógicamente que nos quedamos muy cortos. Pero nada, todo lo que estamos manejando refleja que es importante y necesario que sigamos poniendo nuestras sinergias, nuestras buenas voluntades en esta fuerza de impulsar los principales músculos de la economía dominicana sin odiar, obviamente y valga la utilización del término, sin odiar el mantenimiento de las medidas sanitarias para seguir alejando a este monstruo de siete cabezas que se ha colocado sobre el mundo desde los principios de este felizmente agonizante periodo. Yo soy de las que entienden que de la adversidad podemos hacer una gran oportunidad. Estamos a tiempo. Feliz fin de semana. Vámonos, tibes.